feliz día para todos nuevamente con ustedes aquí a través a través del canal factores de poder estábamos un poquito retirados por razones de salud aún estamos en proceso pero aquí estamos y queríamos aprovechar el día de hoy lunes 27 de mayo de hablar de un tema que es importante es importante definirlo por las implicaciones que tiene para todo el continente americano y las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno y que la fuerza mucha fuerza los acompañe y me estoy refiriendo que hoy precisamente estamos a 61 días de las elecciones del 28 de julio las elecciones presidenciales que se realizarán en venezuela quiero hablar de este tema porque evidentemente que un triunfo de la oposición en venezuela no es solamente mero triunfo es decir solamente una victoria como muchos se imaginarán no no nos estamos refiriendo al fin de un ciclo al fin de un ciclo que tiene que ver mucho con otros ciclos que se iniciaron en américa caso cuba caso nicaragua y otros que van terminando y otros que también pudieran estar empezando como el caso de colombia entonces me parece muy importante yo creo que todas las fuerzas democráticas de américa deberían concentrarse en el caso venezolano siempre he dicho que ciertamente lo que pasa en venezuela a los estados unidos a europa realmente lejos de la fantasía que muchas veces ustedes le venden en nuestro problema venezolano muy poco importa en el resto del mundo es decir el lugar que ocupa ha bajado a unos niveles más allá de las profundidades porque bueno porque el tema en este momento de mundial tiene que ver con otros conflictos y quizá de venezuela sigue interesando el tema petrolero pero a mí me parece que este tema es importante que la oposición haga la coordinación o hasta la presión a todas las fuerzas democráticas porque lo que pasa en venezuela geopolíticamente tiene que ver mucho con lo que pase en américa del centro y en américa del sur porque nosotros tenemos venezuela tiene una posición privilegiada de gran influencia en colombia de gran importancia con brasil y de mucho significado para argentina para paraguay para uruguay y para las islas del caribe en este caso cuba aunque son los cubanos los que están dirigiendo las cosas que están dirigiendo las cosas el mundo este 2024 pudiera significar un nuevo impulso para el mundo para el mundo democrático para el mundo y que no creen hegemonías que no creen dictaduras y fíjese quiero tocar este punto porque a 61 días todo indica un triunfo de la oposición es decir del señor edmundo gonzález urrutia evidentemente que hay un impulso mucho más algunos evidentemente que la líder en este momento de venezuela es maría corina machado es decir ella ha sido el pulmón de esta campaña por qué lo ha sido o por qué la gente está votando hay muchas razones que pueden explicar eso de eso quizás hablo un poquito más adelante pero analizando las cifras en bruto son muy positivas es decir el mundo tiene en la encuesta vamos a decir más estricta un 38 por ciento y maduro un 18 estoy hablando de la encuesta más bueno por supuesto ojalá me dé tiempo pasarle algunas notas hay algunas encuestadoras que siguen viendo a maduro ganador pero esas encuestas las hicieron en dentro de miraflor y no creo que maduro hasta dentro de miraflores pierde pero sigue habiendo un alto porcentaje que es lo que nos preocupa que no sabe que es un 16 por ciento por supuesto ese porcentaje redistribuido llevaría el mundo a 46 a 48 y maduro tiene un techo de 23 faltan dos meses y un día en prospectiva pues es imposible es materialmente imposible que maduro logre un 30 por ciento si yo no quiero pecar aquí de inocente ni quiero que ustedes los engañen o lo sigan engañando algunos o algunas esto 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 se va a definir un poco las relaciones estados unidos cuba y eso se va a definir básicamente básicamente comenzando julio el problema es que hay quienes desearían que esto no formará parte de la transición y si hay una transición y esto ha llevado incluso a posiciones encontradas entre el candidato Edmundo González Urrutia y María Corina porque María Corina sigue insistiendo en una asamblea nacional constituyente para que cuando gane Edmundo la habiliten y luego de un año se pudiera llamar a un proceso de renovación de poderes público como hizo Chávez en el 2000 ganando en el 98 comenzó en el 99 y en el 2000 llamó a elecciones y evidentemente que en ese escenario en democracia María Corina nadie la detendría de ser candidata no creo que María Corina esté pensando en una vicepresidencia al final pues eso no es decisión de Maduro eso es decisión de los cubanos y si estamos hablando de una transición hasta no conviene hablar de una asamblea nacional constituyente no obstante que ratifico y reitero pues que evidentemente que está en su derecho María Corina de buscar escenarios que la favorezcan después de ella haberse echado en el hombro toda esta campaña ahora Maduro fíjense es una cosa tan tan curiosa Maduro no está preparado para un Fujimorazo y lo están preparando así como los chavistas o como Diosdado dice que la oposición va a cantar fraude el 28 saben por qué Diosdado tiene razón la oposición va a cantar fraude el 28 sí sí eso es verdad pero saben por qué porque los chavistas quieren hacer un Fujimorazo un madurazo el 28 el problema es que nadie está preparado para eso nosotros no podemos prever si la gente va a dejar meterse ese madurazo calarse ese madurazo que van a ser los líderes políticos cuando se dé ese madurazo y nadie está preparado no está preparado Maduro no está preparado el mundo no está preparada María Corina nadie es consciente de lo que puede pasar entonces eso pasa porque las tensiones en las fuerzas armadas son muy fuertes ya ni lo del exequivo logra distraer la atención y de eso hablaba Maduro esta semana hablaba de que están preparando un escenario creo que por ahí tengo la declaración de Nicolás también sobre eso no no sé si me da tiempo también pasársela porque he querido hacer esta editorial con base a refrescar algunas cosas y a puntualizar otras ah bueno Maduro preguntaba Maduro preguntada le decía las fuerzas armadas ustedes quieren que se acabe la época de oro que hemos vivido es de esta unión cívico militar las bricomiles que llama él unión cívico militar perfecta unión cívico militar perfecta quienes están bien dentro de las fuerzas armadas y yo sí creo y yo sí creo y estoy convencido que estos tipos están preparando van a inventar un golpe militar antes del 28 para agarrar unos tontos y crear amenazas sobre los militares es más estoy convencido estoy convencido que los más afectados con una transición pudieran y lo dije la semana pasada en redes lanzarse un magnicidio otro nuevo magnicidio de tantos que ha anunciado Maduro pero esta vez van a materializar un magnicidio porque el problema no es Maduro Maduro puede resolver su situación como jefe de estado el problema es que va a pasar con Diosdado con Jorge Rodríguez con Freddy Bernal con todos estos pajaritos quién va qué va a pasar con Tarejela y Samir lo van a extraditar a los Estados Unidos cosas que él que no quieren porque todo eso ha sido un teatro como ustedes han observado qué va a pasar con el fiscal Tarej William Saad entonces lo de golpe con magnicidio pudiera ser un escenario antes del 28 porque en la modalidad del Fujimorazo ellos pudieran dar hacer un Fujimorazo pero con otra modalidad entonces por eso es que digo que Diosdado tiene razón claro que tenemos que hablar de fraude el 28 si ellos se atreven a dar un Fujimorazo con estas variables yo no creo yo no creo en el que van a llamar un conflicto militar o sea para ellos suspender las elecciones es muy difícil en el escenario que está planteado y por supuesto esto lo van a definir los cubanos evidentemente que la desaparición de Maduro entronizaría a los Rodríguez que están negociando tras bastidores Jorge y Delsi y de una vez están abriendo también una negociación con Diosdado porque Diosdado prácticamente ha asumido la campaña ha asumido la campaña fíjense que para donde va María Corina va Diosdado él está pegadito ahí impulsando su imagen para darle un poquito más de valor al final por supuesto hay un ciclo fatídico para Maduro el comunismo cubano también tiene una situación muy difícil en la isla igual que en Venezuela y están bien los enchufados y la gente lo ha perdido todo o sea yo yo quiero aclarar esto en Venezuela ya yo yo no fíjense que yo no creo que la gente va a salir a sacar a la gente a manifestar va a ser difícil pero el problema es que ya la gente no tiene nada que perder o sea la mayoría la gran mayoría del pueblo venezolano está muy mal y no solamente estoy hablando del tema eléctrico que está gravísimo el tema de la gasolina el tema de los alimentos carísimos es decir dolarizado decía Delsi que iba a desdolarizar la economía eso es imposible en Venezuela pero el problema no es que se dolarice el problema es que se gana en Bolívar es un profesor universitario apenas llega a los 24 dólares de sueldo mensual en la mejor categoría de un profesor universitario o sea la crisis en Venezuela es terrible yo me río mucho y me disculpan y me perdonan cuando veo a alguno de estos gobernantes de oposición diciendo en estos días estaba viendo el alcalde que Maracaibo lo es bueno mentira aquí ninguno lo está haciendo bien y ninguno lo puede hacer bien porque el problema es superior hay esfuerzo yo no niego los esfuerzos de algunos gobernadores de algunos alcaldes pero la situación de crisis es tan terrible mire usted pasa por una calle de Venezuela yo no estoy en Venezuela es verdad pero gracias a Dios tenemos las redes tenemos el whatsapp tengo amigos tengo personal que trabaja conmigo desde Venezuela y los huecos en las calles eso es terrible el ahorita con el problema de las lluvias es terrible ninguna organización un desastre total la inseguridad porque los organismos policiales mal pagados la vacuna ya es el pan nuestro de cada día las alcabalas la matraca entonces bueno algunos y con esto quiero terminar el programa de hoy algunos dicen que la gente no va a votar ni por Edmundo ni por María Corina sino por el rechazo y yo si creo no es del todo cierto eso eso es variable a veces la afiliación ideológica la trayectoria la historia que ha tenido Venezuela la campaña política la campaña política la comunicación las propuestas las promesas también ayuda al voto pero evidentemente que el rechazo al desastre la gente quiere salir del desastre y ese derecho a votar de los ciudadanos a pesar de que la gente no lo diga yo lo veo en muy buena onda por eso es que es importante que la oposición abandone la crisis interna los problemas internos que siguen siendo una realidad los problemas internos en Venezuela hay una matazón entre la gente de 20 a de un nuevo tiempo se dicen y sea bueno no tengo como no quiero dedicar tiempo a eso pero eso tiene que cesar porque la batalla de las mesas tiene que darla tiene que darla gente preparada porque los que van a enfrentar no son ningunos pitoquitos algunos dicen no mira cuando Chávez los adecos igualitos perdieron sí pero es que Chávez ganó en una Venezuela que mal que bien era democrática con un CNE que presidía el señor Delgado Chapellín que era demócrata hoy en día no tenemos demócratas en el CNE está el señor Elvis amoroso no tenemos unas fuerzas armadas respetuosas del orden de la constitución entonces la situación es distinta no es el mismo uno por diez de los adecos y los copellanos por cada diez votos que ellos llevaban en el uno por diez nueve eran por Chávez y uno por ellos ellos ahora quieren hablan de que ellos tienen fortalecidos uno por diez también se están cayendo a medida porque los propios chavistas quieren terminar con este régimen pero el problema técnico de control de amedrentamiento el día de las elecciones tiene que darlo gente preparada yo me he preocupado mucho porque no es posible que en los comandos de campaña no sean presididos por los alcaldes y por los gobernadores porque a ellos hay que ponerle su pellejo en cuestión ese es el pellejo que se están jugando y aquí algunos lamentablemente están dando por hecho un triunfo no yo a mí me gusta pensar en una batalla que estoy perdiendo que no voy ganando porque las batalla no se pueden dar creyendo que vamos a ganar o sea está bien que creamos que vamos a ganar pero no creyendo que el enemigo subestimando al enemigo la batalla del 28 de julio es una batalla es la guerra de las galaxias pues por decírselo de alguna manera a mi generación es la guerra de la galaxia de la dictadura de la opresión de la violación de la violación de derechos contra la galaxia de la democracia de una venezuela nueva que quieren hacer y eso es importante que lo entendamos a mí me lamenta de verdad que todavía esos problemitas existen estados claves como el sur ya que tiene dos millones más dos millones 500 mil electores ese comando de campaña en manos del que designó maría corina no tiene la capacidad para toda la problemática para todas las cosas que se manejan en el estado y así por ejemplo en miranda y así por ejemplo en caracas eso es importante de todas maneras pues a 61 días de las elecciones yo veo muy difícil que el chavismo remonte esta situación está prácticamente contra la pared y cuando dios dado pues repito dice que la posición va a cantar fraude claro que va a cantar fraude porque el chavismo quiere viene por un fujimorazo y cuidado si no le agregan también el magnicidio yo les voy a fíjense les quería mostrar algunas cosas que estaba leyendo hoy bueno aquí tenemos por cierto lo que dice el apoyo electoral no será hacia el mundo gonzález sino en rechazo yo no lo veo así yo no lo veo decir el rechazo es una cosa importante el rechazo es una cosa importante pero no del todo hay también un voto positivo un voto de apoyo sobre todo el esfuerzo que ha hecho María Corina Machado y también otros personajes les traigo por ejemplo esta publicación déjenme buscarla acá vean ustedes el pitazo no el país petro tiene en su poder el borrador propuesta de paz política en Venezuela esto es aguaje la propuesta de paz ya está siendo discutida entre Venezuela Cuba y Estados Unidos cuando ustedes vean una reunión que están haciendo de asuntos de migración es porque están discutiendo esto la situación de crisis está reflejada aquí y miren video venezolanos atienden el grito de una madre para salvar a sus hijos en la selva del Darién yo no me quiero imaginar la cantidad de personas que se va a lanzar en esa aventura y repite Maduro en la presidencia y eso lo saben los países que son receptores de esta situación tanto en América del Sur como en América del Norte es una situación realmente terrible señores terrible para toda América y bueno y invitarlos a todos pues nosotros también estamos tenemos nuestro portal de noticias donde también refleja reflejamos algunas cosas no aquí está hablando de encuesta según datos de análisis y datos en caiga quien caiga punto net votantes señalan a candidato Edmundo González como favorito no hay como rebatir esto y aquí está el video de ellos estuvieron en el programa de onda conversando con la señorita Shirley sobre el tema electoral bien importante esta nota de prensa bueno así las cosas pues los dejo deseándoles que terminen de pasar bien el día hoy es Memorial Day en los Estados Unidos poca gente sabe en Venezuela que esto es uno de los pocos días uno de los pocos feriados donde la mayoría de la gente no trabaja las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe